Estás viendo Televisión Martín. Amnistía Internacional hace un llamado urgente a Díaz-Canel por los presos de conciencia en Cuba. Plataforma Independiente reporta otro caso de feminicidio en la isla que sería el número 28 de este año. Nuevas cancelaciones de conciertos del grupo Buena Fe en España. Continúa la ola de visitas de funcionarios rusos a Cuba en medio del aislamiento internacional de Putin. Asegura el presidente Biden que Estados Unidos y Japón harán responsable a Rusia por la invasión a Ucrania. Y el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN anuncian continuidad de la mesa de negociaciones. Radio Martín Noticias. Dos en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Radio Televisión Martín. Esta emisión corresponde ya al jueves 18 de mayo de este año 2023. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en frente a los micrófonos. Alfredo Jacomino. Y Ariane González. Iniciamos ya este informativo con noticias que tienen que ver con Cuba. Amnistía Internacional exigió al gobernante cubano Miguel Díaz Canel la liberación inmediata e incondicional de los prisioneros de conciencia Michael Castillo Pérez Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer García. En una carta abierta divulgada hoy por la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, la organización también demanda que se respeten los derechos humanos de todos los presos políticos cubanos. El grupo defensor de los derechos humanos resalta que se dirige a Díaz Canel con motivo de cumplirse dos años de la detención de Michael Osorbo el 18 de mayo de 2021. Amnistía Internacional señala que recibió reportes sobre la detención arbitraria de cinco personas que participaron en las protestas espontáneas del 6 de mayo en Caimanera, Guantánamo. La organización califica de preocupante y alarmante lo que sucede en Cuba y advierte que el nuevo Código Penal corre riesgo de consolidar aún más las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Entre tanto continúan las violaciones de los derechos humanos en contra de los presos políticos del 11J en los penales cubanos. Tomás Cardoso tiene esta información. Siguen los abusos y las precarias condiciones que sufren los presos del 11J en las cárceles cubanas. Siete días cumple hoy en huelga de hambre y aislado. En reclamo de su libertad, el cuentapropista Josván y Rosel García Caso en la prisión de Cubasí en Holguín. Informa su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez. Ayer me dirigió hacia la prisión en Cubasí a entrevistarme con un jefe de prisión y me dicen que mi esposo pide la libertad o la muerte. Donde ellos me dicen, bueno, pues lo que él pide es imposible, así que se va a morir. Me dijeron así mismo. Me dijeron allí que se llega a todo, a que lo toquen, a atención médica, los medicamentos que él debe tomar por las enfermedades que tiene, está en aislamiento. Los presos Carlos Michael Morales, Leonel Tristá y Libán Hernández Sosa enfrentan pésimas condiciones y abusos en la prisión de Manacas en Santa Clara. Reporta el periodista independiente Guillermo El Sol. Se rompieron las neveras y estaban dando los alimentos en estado de ultrapassión. A raíz de las protestas en Caimanera fueron llevados a ser de castigo. El día de las madres, los tres presos políticos fueron los únicos que no le dieron derecho al teléfono para llamar a sus esposas, a sus madres. Estamos viendo que lo que hay es un rima de terror contra estas personas que en definitiva no cometieron ningún acto violento, ni ningún deseo agravio, simplemente lo que pidieron fue libertad y es injusto lo que estaba ocurriendo con ellos. Acaba de ser trasladado desde la prisión de Nieves Morejón para un campamento de trabajo forzado Luis Mario Nieves Hernández, en precarias condiciones de salud, explica el comunicador Adelano Castañeda. Sin antecedentes penales, ha tenido múltiples enfermedades dentro de la prisión debido al confinamiento allí y ha sido torturado físicamente. Desde el 14 de abril que dejó la huelga hasta el sábado que fue trasladado nuevamente para el campamento de San José, estuvo aislado y sin comunicación en la prisión de Kilo 8 Dixangaín Zamoré, a quien se le ha negado el derecho de ver a su abuela en grave estado de salud hospitalizada. Nos dice su hermana Disneya Zahares Moré. Mi abuela vio mal en un hospital, malísima, descompensada. Después de haber sufrido un infarto cerebral, mi mamá le pidió que la dejaran ver y dieron que no. Tomás Cardoso, Radio Martí. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió hoy al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que durante su visita a Cuba del 25 al 27 de mayo, interceda por la liberación de todos los presos por motivos políticos y de conciencia. Jacques Cicire, jefe de Estrategias de la ONG, así lo dijo a Radio Martí. Nosotros le estamos diciendo al alto representante de la Unión Europea, que próximamente visitará Cuba, que el asunto de la liberación inmediata de todos los presos políticos es fundamental. Y por tanto, la visita la evaluaremos en la medida en que logre esta liberación inmediata e incondicional de todos, de todos los presos, incluidos los que estaban presos ya antes del 2021 y aquellos que han ido siendo encarcelados por las protestas que ha habido en los últimos años. También le estamos pidiendo al alto representante que exija la derogación de aquellos artículos del Código Penal que persiguen el ejercicio de los derechos humanos y aquellos 24 artículos que establecen la pena de muerte como sanción. Por tanto, la visita la evaluaremos en clave de resultados. ¿Cómo también creemos que hay que evaluar la política actual, el acuerdo bilateral, en clave de resultados? Precisamente la crítica que se hacía o que hacían determinados sectores de la Unión Europea a la posición común que fue la establecida por el Partido Popular en tiempo del presidente Aznar era que habían resultados muy pobres. Pues bueno, es hora de evaluar también los resultados de la política actual. El Observatorio Legislativo de Cuba, una iniciativa de la Organización Transparencia Electoral con sede en Argentina, solicitó una carta abierta a Borrell que durante su visita intermedie ante el Estado cubano para que no se apruebe la Ley de Comunicación Social. Y el Observatorio Independiente a las Tensas confirmó este miércoles un nuevo feminicidio en Cuba y elevó a 28 los casos de violencia machista este año. La víctima es Anay Toya, una joven residente de Guinness, Mayabeque, donde fue agredida por una persona con la que mantenía una relación afectiva, según indicó el colectivo feminista. La víctima tenía entre 25 y 28 años y dejó dos niños huérfanos. Alas Tensas y otros colectivos como Yo Si Te Creo en Cuba recogen desde hace cuatro años datos sobre violencia machista en la isla ante la falta de estadísticas oficiales actualizadas. El Tribunal Supremo Popular informó la semana pasada que en el año 2022 hubo 18 condenas por asesinatos machistas, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel. El Consejo de la Ciudad de Washington, D.C. insta al presidente Joe Biden a poner fin al embargo contra el gobierno de La Habana y sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Con los detalles, nuestra corresponsal en la capital de Estados Unidos, Michelle Sagué. El Consejo de la Ciudad de Washington, D.C. aprobó por unanimidad el martes una resolución que expresa el apoyo a poner fin al embargo de Estados Unidos contra el régimen cubano y pide que se saque a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Al presentar la resolución, el concejal Robert White dijo que si bien el embargo estaba destinado a obligar al gobierno cubano a cambiar su sistema político y económico ha tenido consecuencias no deseadas, incluidas dificultades significativas para el pueblo cubano. Él dice que el embargo no ha logrado el objetivo de influir en el cambio político. En cambio, ha tenido un efecto disuasorio sobre el pueblo cubano que ha sufrido por la falta de alimentos, medicinas, equipos médicos y otras necesidades. Durante un debate, la concejal Brooke Pinto dijo que, aunque apoyaba varios puntos en el documento, opinaba que Washington, D.C., como ciudad, no tenía la política exterior como una de sus responsabilidades. Las reacciones en contra de la resolución por parte de algunos sectores de la comunidad cubanoamericana no tardaron en llegar. El Centro por una Cuba Libre, en un comunicado, dijo que mientras los cubanos se levantan, ridiculizando el discurso de la dictadura cubana sobre el embargo y soportan brutales palizas y prisión, el Consejo de Washington, D.C., aprobó una resolución que repite la propaganda del gobierno cubano. Por su parte, la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, calificó la resolución de desvergonzada e invitó a los miembros del Consejo del Distrito de Colombia a escuchar a sus electores sobre la realidad del régimen cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michel Zaguet. En otra información, el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernychenko, llegó el miércoles a Cuba y se sumó a la nutrida lista de funcionarios rusos que han visitado la isla en medio de rechazo mundial al presidente Vladimir Putin por la invasión en Ucrania. La agencia oficial rusa TASS dijo que Chernychenko se reunirá con el presidente Miguel Díaz-Canel y participará en una reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana. Está prevista la firma de acuerdos sobre comercio, industria, energía, agricultura, construcción y educación. Chernychenko dijo en La Habana que las relaciones entre Rusia y Cuba tienen un significado histórico y no están sujetas a coyunturas políticas, y que Moscú intenta hacer todo lo posible para ayudar a mejorar la economía cubana. En los últimos meses han visitado Cuba varios funcionarios rusos de alto rango, entre ellos el canciller Segeir Lavrov, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y el asesor presidencial para asuntos económicos, Maxine Oreshkin. Mientras, en España han continuado las cancelaciones de conciertos del grupo cubano Buena Fe, después de la agresión contra un exiliado en la Sala Galileo Galilei. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez. El concierto previsto en Tenerife, Islas Canarias, ha sido el más reciente en suspenderse. Previamente se anunciaron cancelaciones en las ciudades de Barcelona, Salamanca y Zamora, supuestamente por diferentes motivos. En el caso de Tenerife, fuentes de la Sala dijeron a Radio Televisión Martí que la suspensión se debió a que se habían vendido pocas entradas, aunque admitieron que también había cierta confusión con respecto al tema político. El resto de los locales no respondieron a preguntas sobre el tema. Por otra parte, la Policía Nacional de España confirmó a esta emisora que la denuncia interpuesta por el ciudadano cubano Lucio Enríquez Nodarse por la agresión sufrida en la Sala Galileo Galilei de Madrid ya había pasado a manos del juez. En publicaciones en redes sociales, Buena Fe atribuyó las cancelaciones a los acosos y amenazas fascistas contra los dueños de los locales. En respuesta, Enríquez Nodarse rechazó estas acusaciones. No es un reclamo fascista, como ha dicho Israel Rojas. Al menos yo llamé, escribí a las salas, les expliqué lo que pasó en Madrid. Yo no he golpeado a nadie. No soy fascista. Yo he sido golpeado. Tienen que aprender que en una democracia no es un delito gritar una consigna que no ofende a nadie. Además aclaró la responsabilidad del cónsul de Cuba en Madrid en la agresión sufrida. Realmente no fue el cónsul el que me agredió directamente, pero participó, el cónsul de Cuba en Madrid participó en esta acción ofensiva física a mí y al doctor Emilio. Esto sí es delito y grave. El oficialismo cubano ha salido en tromba a defender a Buena Fe. Entre las reacciones, la del gobernante Miguel Díaz Canel sobre el supuesto acoso a Buena Fe en España. El cantautor Silvio Rodríguez también se refirió al tema y elogió lo que denominó como el ejemplo moral de Buena Fe. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí. A las 12 con 12 minutos les invitamos a nuestra sección de deporte. José Campos El Chambi estará con nosotros. Eso alrededor de las 12 con 50 a través de las frecuencias de Radio Martí y hablará sobre las epopeyas que han hecho dos cubanos, Pablo Mantilla y Yandy Martínez Núñez. Ni el océano ni las montañas son obstáculos para ellos. De esto y mucho más en Los Deportes, José Campos El Chambi. Y cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se reunió hoy en Japón con el primer ministro Fumio Kishida, anfitrión de la cumbre del G7, con quien abordó la guerra en Ucrania, la relación con China y la amenaza nuclear de Corea del Norte. Biden aseguró que Washington y Tokio harán responsables a Rusia por la invasión a Ucrania. Con más detalles, Judith Martín Rodríguez. El Air Force One aterrizó hoy en Japón, donde la delegación estadounidense, encabezada por el presidente Joe Biden, fue recibida por el primer ministro japonés, Fumio Kishida, y en un primer intercambio de buenas intenciones, el mandatario estadounidense agradeció el rol del líder nipón. Gracias por organizar la cumbre del G7 aquí. Espero con ganas nuestras reuniones en los próximos días. Como dijiste en enero cuando estabas en la Casa Blanca, nos enfrentamos a uno de los entornos de seguridad más complejos de la historia reciente, y yo no podría estar más de acuerdo. Estoy orgulloso de que Estados Unidos y Japón lo enfrenten juntos. Defendemos nuestros valores compartidos, incluido el apoyo al gran pueblo de Ucrania, mientras defiende su territorio soberano y responsabilizar a Rusia por las agresiones extremas. Los jefes de Estado y de gobierno de las siete democracias más ricas del mundo abordarán varios asuntos en un contexto internacional histórico que luego de superar la crisis por la pandemia del COVID-19, se enfrenta ahora a la agresión militar de Rusia contra Ucrania, una guerra que, según afirman, ha sacudido los cimientos del orden global establecido. En este escenario discutirán diferentes problemas de forma conjunta, como el desarme nuclear y la no proliferación, promoviendo esfuerzos realistas. Además, mostrarán varios caminos hacia transiciones de energías renovables a fin de combatir el cambio climático. Y con un enfoque regional, el G7 reafirmará y fortalecerá la cooperación en un Indo-Pacífico libre y abierto, en contraposición a las provocaciones que aseguran llegan desde China. En medio de esta cita internacional y mientras el mandatario estadounidense hace frente a los problemas internacionales, en el país crece el temor en los mercados financieros ante un posible impago de la deuda. Se necesita un acuerdo entre el gobierno y los legisladores en el Congreso y el presidente Biden cree que pueden alcanzar ese pacto. Estoy seguro de que lograremos el acuerdo sobre presupuesto. Estados Unidos no dejará de pagar y todos los líderes en la sala entienden las consecuencias si no pagamos nuestras cuentas. Y sería catastrófico para la economía y el pueblo estadounidense si no pagamos nuestras cuentas. Y ante esta necesidad, el mandatario acortó la que iba a ser una gira por el continente asiático y Oceanía, de modo que el domingo, al finalizar la cumbre del G7, partirá de regreso a Washington, D.C. para reanudar las conversaciones con los líderes del Congreso sobre el límite de la deuda y evitar que el país sufra un colapso económico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Aquí en Estados Unidos, Montana se ha convertido en el primer estado en prohibir TikTok a través de una ley que entrará en vigor el próximo año y que aviva el debate sobre el impacto y la seguridad de la popular aplicación de videos. Más detalles con la agencia AFP. El acceso a TikTok comienza a prohibirse en Estados Unidos. El estado de Montana se convirtió el miércoles en el primero en castigar el uso de la red social. La prohibición se convirtió en ley con la firma del gobernador Greg Gianforte y servirá como una prueba legal de una prohibición nacional de la plataforma, algo que los congresistas en Washington están pidiendo cada vez más. Se considera una violación de la ley cada vez que un usuario acceda a TikTok, reciba una capacidad de acceder a TikTok o reciba la capacidad de descargar TikTok. Y cada violación se castiga con una multa de 10 mil dólares por cada día en que ocurra. Bajo esta ley, Apple y Google deberán eliminar a TikTok de sus tiendas de aplicaciones para evitar posibles multas diarias. Es muy probable que la decisión sea impugnada a través de demandas. La ley que tendría efecto en 2024 podría ser revertida si TikTok es adquirida por una compañía basada en un país al que Estados Unidos no le haya designado la clasificación de adversario extranjero. Un portavoz de TikTok declaró a la AFP que el gobernador Gianforte firmó una ley que infringe los derechos de la primera enmienda de la gente de Montana. TikTok ha sido enfática en decir que serán las cortes las que decidan en última instancia el carácter constitucional de la prohibición. 12 con 18 minutos Tiempo de Noticias de América Latina en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional el ELN anunciaron la continuidad de la mesa de negociación. A través de un comunicado ambas partes aseguran que se retomaron las sesiones ordinarias del tercer ciclo de negociación que se lleva a cabo en La Habana después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones sobre las recientes intervenciones del presidente Gustavo Petro. El texto indica que articularán el Acuerdo de México así como otros puntos que ya se han puesto sobre la mesa y reafirmaron el carácter político de la misma y del ELN como organización armada rebelde. Tanto el grupo guerrillero como el gobierno reiteraron su compromiso con los acuerdos relacionados con el cese al fuego bilateral y nacional, los alivios humanitarios y la participación de la sociedad en el proceso para lograr la paz. También reiteraron su petición al gobierno de Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y el gobierno de México está investigando el secuestro de unos 50 migrantes que se dirigían al norte hacia la frontera con Estados Unidos que transitaban por el estado de San Luis Potosí. Algunos de ellos lograron escapar de sus captores. Los detalles los tiene desde Ciudad de México, Sara Pablo. Autoridades continúan con la búsqueda de 41 migrantes y dos choferes que fueron secuestrados el lunes pasado en la zona urbana del municipio de Matehuala en el estado de San Luis Potosí y que se dirigían hacia Monterrey, Nuevo León en ruta para la frontera con Estados Unidos. De acuerdo con información oficial, inicialmente eran 50 los migrantes que viajaban en un autobús de pasajeros. Sin embargo, nueve de ellos lograron escapar de sus captores. Se sabe también que los delincuentes se comunicaron con directivos de la empresa propietaria del camión denominada Jeva Tours para pedir un rescate de 1.500 dólares por cada una de las personas. Los nueve migrantes que aparecieron son originarios de Venezuela y Honduras de entre 18 y 35 años de edad y fueron localizados y rescatados por elementos de la policía en el estado de Nuevo León. El vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en la zona 2 José Luis López explicó que criminales se comunicaron con el dueño del autobús se identificaron como integrantes del cártel del Golfo. Le hablan de un teléfono del operador pero no era el operador pidiendo rescate por la gente. Le estaban pidiendo 1.500 dólares por cada persona cosa que el transportista no va a poder cubrir jamás y bueno pues les explicó y les dijo que no tenía ese dinero para poderles dar que lo único que les podía dar era lo del flete y bueno no ha recibido ninguna llamada. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se montó un operativo de seguridad en la región de San Luis Potosí y alrededores para la búsqueda de los migrantes. Encontraron a algunos ya se tiene identificado el sitio hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. Sara Pablo Voz de América Ciudad de México En una nueva ofensiva contra las pandillas el presidente de El Salvador Nayib Bukele impuso el miércoles un cerco militar en torno a una ciudad donde fue asesinado un policía. La agencia francesa de prensa tiene los detalles. Cerco militar contra las pandillas salvadoreñas El presidente de El Salvador Nayib Bukele dispuso el miércoles más de 5.000 militares y 500 policías en el municipio de Nueva Concepción en una nueva ofensiva contra la criminalidad. La decisión ocurre un día después de que presuntos pandilleros mataran a un policía mientras realizaba una ronda de vigilancia en esta ciudad del departamento de Chalatenango. La operación militar comenzó en el caserío rural de La Cruz y se extendió a otras zonas rurales de Nueva Concepción donde los uniformados registraban viviendas. También se revisaban las identificaciones de transeúntes y conductores según medios locales. Bukele aseguró en sus redes sociales que arrasaría con las pandillas y que los responsables del asesinato pagarían caro. Horas después del crimen, la Asamblea Legislativa prorrogó el régimen de excepción en vigor que permite los arrestos sin orden judicial. Hace 14 meses el mandatario emprendió una guerra contra las pandillas con masivos arrestos de sospechosos y la inauguración de una megacárcel con capacidad para 40.000 presos. La estrategia ha quitado a las pandillas el control territorial que ejercían desde hace años lo que ha devuelto la sensación de seguridad a la población. Según encuestas, la cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de 9 de cada 10 salvadoreños, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos duros de Bukele. En Ecuador, la oposición política se divide después de la aplicación por parte del presidente Guillermo Lazo de un artículo de la Constitución que lo faculta a disolver la Asamblea Nacional. Giselle Jacome informa. Los asambleístas ecuatorianos debieron irse a casa luego de la aplicación del artículo 148 de la Constitución Política de la República que permite al presidente Guillermo Lazo gobernar por decreto durante los próximos seis meses y convocar a elecciones anticipadas. En este caso, no existe golpe de Estado sino la aplicación de una facultad constitucional que se le otorga al mandatario y que utilizó frente al juicio político impulsado por el legislativo y en el anuncio dijo Para dar una salida constitucional al Ecuador he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Los ahora exasambleístas que promovieron el juicio político y habían unido fuerzas para terminar el mandato presidencial se dividieron una vez que conocieron sobre la declaratoria de la denominada Muerte Cruzada mientras los afines al expresidente Rafael Correa del partido UNES señalan que acogen la decisión los socialcristianos agrupados en el PSC y la izquierda democrática decidieron presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Esteban Torres exasambleísta del Partido Social Cristiano e interpelante en el juicio político mencionó En todo caso yo creo que estamos en un nuevo escenario ahora y ese escenario obliga luego por supuesto de alguna petición que se haga a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad o no de ese decreto. Mientras la Corte se pronuncia los constitucionalistas de Ecuador mencionan que el presidente Lazo actuó en respeto a la Constitución y ha aplicado lo que en derecho le asiste. Por su parte las Fuerzas Armadas también se pronunciaron a favor de mantener la democracia y expresaron apoyo al presidente Lazo Giselle Jacome Voz de América Quito 25 minutos del mediodía pasamos ahora a noticias internacionales el ex presidente del gobierno de España José María Aznar advirtió que el actual jefe del ejecutivo Pedro Sánchez va a tener que aprobar una consulta sobre la independencia tanto en el país vasco como en Cataluña al no ser que el Partido Popular logre alcanzar el poder Europa Press tiene sus declaraciones Durante esta legislatura lo que hemos visto es el pago de un precio por ese apoyo y por eso se elimina el delito de malversación por eso se elimina el delito de sedición por eso los que dan un golpe de estado salta a la calle por eso se acepta el golpe de estado constitucional el golpe de estado como algo cuasi constitucional y hemos visto otro precio que es el blanqueamiento de Sorto el blanqueamiento de Bildu y la entrega masiva de Tarras y la salida de Tarras de piso pues muy bien ¿cuál es el precio siguiente si ganase esa fórmula de gobierno? el precio siguiente se llama consultas y es lo que va a pasar si la coalición actual de gobierno continúa el precio para que Sánchez siga en el gobierno es que hay una consulta en Cataluña y una consulta en el país la única manera de evitar eso es un gobierno fuerte del Partido Popular la única manera y eso es lo que nos estamos jugando si prevalece la primera opción pues entonces eso quiere decir que vamos a hacer un proceso de cambio constitucional llámeles como se quiera llámeles usted desmantelamiento constitucional deconstrucción descarrilamiento constitucional mutación constitucional cambio constitucional pero la transición política y el sistema constitucional se termina y Ucrania afirmó hoy que derribó 29 de los 30 misiles de crucero lanzados por Rusia durante la noche contra Kiev y otras ciudades del país los detalles con la agencia AFP Ucrania denunció una nueva oleada de ataques de Rusia la fuerza aérea afirmó el derribo de 29 de los 30 misiles de crucero lanzados por Moscú durante la noche contra la capital Kiev y otras regiones del país pero lamentó un muerto en Odessa los ataques del jueves siembran dudas un día después de que Rusia y Ucrania acordaran extender su acuerdo para la exportación de granos ucranianos un raro ejemplo de cooperación en pleno conflicto autoridades rusas denunciaron por su parte un acto deliberado luego de que un tren que transportaba granos descarrilara el jueves sin causar víctimas en la península de Crimea anexionada por Moscú varias fuentes dijeron que el descarrilamiento fue provocado por una explosión en el frente diplomático el emisario chino Li Hui concluyó el miércoles una visita de dos días a Kiev cuyo objetivo era buscar una solución política al conflicto el canciller ucraniano Dimitro Kuleva le repitió que Ucrania no aceptará ninguna propuesta que implique la pérdida de territorio no existe una panacea para resolver la crisis todas las partes deben partir de sí mismas acumular confianza mutua y crear las condiciones para poner fin a la guerra y entablar conversaciones de paz Li es el responsable chino de más alto rango en haber viajado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el viernes estará en Polonia y en los días siguientes en Alemania Francia y Rusia agencias de las Naciones Unidas advierten que se necesitan 3 mil millones de dólares para proporcionar ayuda humanitaria a Sudán con los detalles Radio ONU la agencia de la ONU para los refugiados y la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios han pedido este miércoles 3 mil millones de dólares para ayudar a toda la población de Sudán y a cientos de miles que huyen a los países vecinos el plan de respuesta humanitaria para Sudán ha sido revisado debido al aumento de las necesidades provocadas por la crisis actual y ahora requiere 2 mil 560 millones de dólares para ayudar a 18 millones de personas hasta finales de año así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales como siempre continuamos con más informaciones en la frecuencia radiales muy buenas tardes estás viendo Televisión Martí de Radio Televisión Martí de Radio Televisión Martí de Radio Televisión Martí